Hola, bienvenidos a un capítulo más de El Club de los Emprendedores. Hoy día vamos a estar entrevistando... ¡Momento, momento, momento! Interrumpimos este programa para decirles a todos que nos volvimos locos, totalmente locos, aquí en El Club de los Emprendedores. ¿Quién? Sí, como lo oyen, y queremos que ustedes formen parte de esta locura. Es hora de que puedas formar parte de nuestra familia, siendo auspiciador del club o teniendo tu propio programa de televisión. No te pierdas esta gran oportunidad de formar parte del mejor club. ¡El Club de los Emprendedores! Chicos, les contaré una historia de terror. ¿En serio? Pero que de miedo, ¿sí? Cuenta la leyenda que existe una empresa que potencia el emprendimiento y esta tiene una membresía, capacitaciones, entrevistas, nota periodística... Y el club es cuantos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y muchas cosas más. Ya, pues chiquillos, pónganse a trabajar. ¿Qué están haciendo ahí? No me están a sacar y... Siempre, siempre lo mismo. Esta no es otra historia de terror. Ahora puedes ser miembro oficial del Club de los Emprendedores y obtén beneficios especiales para ti. Las Membresías del Club. No dejes que te lo cuenten. ¡Ja, ja, ja, ja! Y muchas cosas, Iván. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes a todos. Un placer saludarlos. Buenas tardes nuevamente, Bernardo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un saludo para ustedes, para ti y para Oscar. Muchas gracias. Bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de Conectur. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Claudia. ¿Y tú? Bien, bien. Y saludamos a Bernardo ahí también, que nos acompaña nuevamente en otro capítulo de Conectur. Agradecido de su presencia. Sí, por supuesto, ¿cierto? Un otro capítulo, ¿sí? Y se nos viene un tercero con Bernardo porque consideramos, ¿cierto? Que la historia es súper importante, contarla en detalle, no perdernos, ¿cierto? Esas cosas que a veces se pasan por alto quizás, porque quizás la malla curricular así lo pide, no sé. Así es que aquí estamos para aprender, aprender en detalle, hacerlo bien con alguien, ¿cierto? Que es sumamente importante también en la región de Atacama, ¿cierto? Estamos en el capítulo de relatos de Casa Tornini. Concierto Bernardo Tornini Escola, lo presento como corresponde. Calderino, creador y director del Museo y Centro Cultural Casa Tornini. Bernardo, ¿qué tal? ¿Qué tal este segundo capítulo? ¿Cómo estamos? Bien, a lo mejor los temas no son muy amigables, pero a veces hay que hablar de todo. Vamos a hablar de algunos desencuentros, pero siempre con una óptica de poner en conocimiento a la gente las cosas que forman nuestra identidad. No todo es tan feliz como quisiéramos, porque nosotros abordamos ahí en nuestro relato las situaciones políticas, sociales, económicas, y sobre todo poniendo de relevancia lo que ha ocurrido en nuestra querida y gloriosa región de Atacama, pero que además ha tenido efectos e impactos a nivel nacional, por supuesto. Claro, claro. Y además que si lo analizamos bien, la historia en general nunca ha sido una taza de leche, ¿cierto? Siempre tiene eventualidades, siempre ocurren sucesos, y yo creo que esto incluso lo que estamos viviendo hoy en día nos hace ver un poco eso, que en realidad hay un constante cambio, ¿cierto? Y sobre todo cuando también estamos hablando de épocas en las que son un poco los inicios, ¿cierto? De lo que son lugares, comunas, ¿cierto? Pueblos en distintos lugares también va a ser complejo. O sea, era una época, ¿cierto? Donde estaba como todo empezándose a forjar, así que quizás era más complejo también. Claro, la historia se hace cargo de eso. De hecho hay una de las ramas de la historia que estudia los procesos, los hechos, las situaciones, las causas, las consecuencias, para evitar repetirlas en el futuro, sobre todo cuando se trata de errores o de situaciones complejas. Un poco eso es lo que a uno lo inspira también a buscar y a difundir todo este tipo de cosas. Porque lo que sucedió alguna vez se puede repetir. Y esto en todo orden de cosas. Pues el aprendizaje es eso. A través de los errores vamos aprendiendo. Por eso es que el proceso de rescate histórico debe ser riguroso y súper objetivo, si no tiene tanto sentido manipular la historia para otros fines no sirve tanto. Hay que ser bien objetivo, bien sincero y hacer la descripción de los hechos que han ocurrido en nuestra vida. Bueno, los museos son guardadores de los elementos. Los museos vienen de la casa de las musas, ¿verdad? Donde se guardan los objetos representativos de épocas, de circunstancias, como un depositario. Pero también se van modernizando y también son parte activa de la historia y de la memoria de un lugar. Sobre todo cuando son museos temáticos. Acá cuando se aborda la historia, tenemos que saber. La historia va a forjar identidad regional y nosotros que tenemos tanta historia, tenemos que hacernos cargo de difundir a nuestra población para que ellos sepan los momentos buenos, regulares y malos que hemos tenido acá para hacer aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Así es. Es sumamente importante y es sumamente importante también que sea hecho con la responsabilidad que conlleva, ¿cierto? Y así las futuras generaciones también son sólidas en sus conocimientos. Así que yo agradezco mucho eso. Agradezco el poder estar aprendiendo también en estos espacios. Y es un placer también que quienes nos están escuchando puedan también ir fortaleciendo, ¿cierto? Sus conocimientos o ir incorporando también cosas nuevas. Así es que totalmente de acuerdo en cuanto a lo que es la identidad. Siento que es súper importante, sobre todo también pensando en que hay cosas, ¿cierto? Que muchas veces no se pueden repetir o de las cuales aprender. Así que me parece súper bien, súper bien. Y que todos nos vayamos como internalizando con eso. Bernardo, mira, a continuación van a empezar a pasar algunas imágenes acerca de la revolución de 1851, la creación de la municipalidad, ¿cierto? Y otras imágenes también de lo que fue la Comuna de Caldera en esa época. ¿Nos podrías contar un poco acerca de estos hechos? Ejemplo de la revolución de 1851, ¿cómo se forja? Claro. Mira, ahí hay varios elementos. Justamente vamos a hablar de eso, pero fue una época complicada desde el punto de vista que no nos pusimos de acuerdo para variar en Chile. Llegamos a las armas. Pero también fue una década, si uno la mira desde el punto de vista positivo, donde Caldera surgió. Imagínate que Caldera se funde en el año 1850, un 21 de septiembre, y ya en enero del 51 estábamos en pie de guerra a nivel nacional, y donde Copiapó, Caldera y nuestra región también van a ser parte de un escenario complejo. Por una parte, que lo vamos a ver enseguida, vamos a fundar Cuánta Cosa hubo en Caldera. La década de 1850 fue espectacular en ese sentido, pero la vamos a iniciar con un desencuentro grande que tuvimos a nivel nacional. Es la revolución de 1851. Ahí había salido recién elegido como presidente de la República, el presidente Manuel Montt-Torres, con su ministro Vara. Esa era la dupla Montt-Varas. Bueno, sus opositores no reconocen el triunfo, dicen que hay fraude. Después se comprobó que no había tal fraude, pero además estábamos regidos por una constitución complicada. Las constituciones obedecen también a épocas. A épocas, y esta era una rígida, donde justamente había que, ¿cómo se llama? Que formar la república y todo, pero era una constitución con amplias facultades al presidente. Eran restrictivas y ya la encontraban un poco pasado de moda. Entonces, yo creo que acá se juntaron dos cosas. Una, que no se reconoce el triunfo de Montt, y la otra, que esta constitución tenía, aparte de nuestro país, asfixiada. Entonces, ¿qué es lo que hay? Un alzamiento. Siempre los alzamientos han partido por la zona más bien sur. Hablemos de Concepción, Talca se va a plegar después, y obviamente para terminar en la capital, porque ahí está el centro de poder. Bueno, el presidente Montt, que está debutando, es informado de la situación y lo primero que hace, dice, hay que sofocar este levantamiento, y encarga ni más ni menos que al mejor general que teníamos en ese minuto, que era el general Manuel Bulne. Bulne había sido el general que derrotó a la Confederación Perú-Oliviana. Era un hombre con una tremenda experiencia, con dotes de mando, pero también era político. Y por el bando que se levantaba había otro general, el general de la Cruz. Entonces, acá, estos enfrentamientos, cuando hay líderes potentes, y en este caso, además, con conocimientos de estrategias y de tácticas militares, se van a ver enfrentados entre profesionales. Luego, esta lucha va a ser más dura, va a ser más complicada. Bueno, Bulne marcha al sur, y empiezan, ya ahí cerca de los guindos, por Talca, a enfrentarse con las tropas y el ejército este incipiente, sublevado. La verdad es que Bulne confiaba mucho en su don de mando, y él fue con un grupo no muy grande de fuerzas. Igual eran como 3.000. Los insurgentes eran también una cantidad parecida, pero Bulne confiaban que las tropas de él, en su mayoría regular, acá había gente también del mundo militar en ambos bandos, y civiles, y había realmente de todo. Acá, esta fue una revolución que duró poco, unos cuatro meses, no más que eso. Y destacan unos encuentros, unos combates, porque no le alcanza a dar batalla. La batalla es un concepto más amplio, donde hay más tropas, más men, y una visión más estratégica. Acá, qué es lo que quería Bulne, con las órdenes presidenciales, sofocar el grupo insurgente. Y tenemos una acción que se llama la acción de Monte de Urra, que fue el 19 de octubre del 51. Ya. Ahí, ese fue un primer enfrentamiento, donde en realidad no tuvo muchos efectos. Pero, al poco rato, el 8 de diciembre, estamos hablando del 19 de octubre, fines de octubre, y el 8 de diciembre, ya íbamos a tener una batalla bastante más compleja. Que es, el 8 de diciembre, conocida como la batalla de Loncomilla. Acá se enfrentan los dos ejércitos. El ejército, que estaba, ¿cómo se llama? Partidario del gobierno de Turno, y los que se estaban levantando. Ahí, el general Bulne derrota, en la batalla de Loncomilla, a Delacruz, y se van a hacer una rendición. La rendición va a ser el día 14 de diciembre. Ahora, ahí termina el sur. Es una campaña relativamente corta. Pero también estalla un foco en Coquimbo, y estalla otro en Coviabó. Y entonces ya se empiezan, claro, se empiezan a fumar, ¿cómo se llama? A sumar fuerza, pero el sur ya estaba controlado. Y estando controlado el sur, y la cercanía a Santiago, ahí los movimientos pierden más fuerza. Porque cuando uno estudia estos conflictos, ven que acá al norte, al final son concentrados en una zona, en un territorio, y si uno no tiene una logística extraordinaria, que era justamente lo que faltaba en esa época, las posibilidades de triunfo sencillamente no van a estar. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, en el ejército del norte había que sofocar Coquimbo. Había un levantamiento realmente importante. Mandaron fuerzas regulares a Coquimbo. Y Copiabó también mandó fuerzas. O sea, la gente de Coviabó, una parte de la población, va a estar de acuerdo con el presidente y van a crear un batallón importante, eran como mil hombres. Entonces, las tropas que venían de Santiago, más las que convergían desde Coviabó a la región de Serénico-Quimbo, van a derrotar rápidamente a los que se habían levantado ahí en esta zona. Pero, cuando llegan a la Serénico-Quimbo, y tienen, no vamos a hablar tampoco acá de combate, porque en realidad se sofocó esta insurrección de forma muy rápida, pero cuando Copiabó manda estas fuerzas leales al gobierno, los peones de Chañarcillo también se levantan. Y van a la ciudad, y ellos también tienen algo que decir, y se hacen parte de... A lo mejor, la peonada no entendía mucho por qué estaban peleando, pero era el minuto también de ellos a ser presentes de sus quejas y de sus demandas. Bueno, en principio estaba el intendente Fontanés aquí en Copiabó, y él, en cierta manera, logró apaciguar a los insurgentes. Pero va a recobrar brío esta insurrección cuando viene un comerciante de Huasco, Bernardino Barahona, y él le da un nuevo impulso a los revolucionarios de ese momento, y la verdad es que era un hombre que tenía su discurso, tenía su ascendiente, y logra conformar ya un grupo más numeroso. Pero este señor Barahona no era un revolucionario combatiente, sino que él dice ya con toda esta fuerza yo ahora puedo dialogar. Pero ya la situación está fuera de control, y la gente no le obedece, porque a todo esto llegan a calderas tropas, más las tropas que venían de la Serena, los copiarinos y los serenenses que habían sofocado allá, y se va a llevar a cabo un combate que en la historia de Chile no lo ha considerado tanto, incluso la gente de Copiabó a veces lo desconoce. Linderos de Ramadilla se llama este lugar, y queda ahí más o menos donde está la hacienda Toleo. Ah, ya. Ahí, claro, ahí las fuerzas que se levantaron hicieron una posición defensiva, pero fueron derrotados con las tropas que venían de calderas. Ya tardíamente llegan desde los refuerzos, como se llama, de los gobiernistas, desde la Serena. Ahí va a haber un combate definitivo, y le va a costar la vida a 200 copiabinos. Bueno, no es poco para la época. Chile tenía más o menos 1.100.000 habitantes, algo así en ese minuto. Ahora, el total de muertos, más o menos 6 u 8 meses que duró, digamos, el, ¿cómo se llaman? Las contiendas, vamos a tener 3.000, 4.000, algunos eran hasta 5.000 muertos, para una población de 1.100.000 habitantes, es harto. Es harto. Pero fíjate que mientras se producían estas batallas, igual en Caldera se hacían cosas. Acá se seguía construyendo, había como una vida paralela. Acá seguían con la construcción de las nuevas obras de este puerto naciente, que era el puerto más importante de Chile, desde el punto de vista que acá se generaban las riquezas, se exportaban las riquezas, y había que seguir con el proceso de construir los servicios públicos y dar una cobertura más sólida a las necesidades de los habitantes. Por eso, como lo vamos a ver después, se fundan un montón de cosas que van a ser sumamente importantes desde el punto de vista de la infraestructura y de la institucionalidad. Bueno, acá, en realidad, dentro de las conclusiones, yo ya te las había adelantado, acá había dos jefes militares que se van a enfrentar con tropas similares, pero acá se va a imponer, sin duda, el con más experiencia. El con más experiencia en el campo de batalla. Los historiadores dedicados a estos temas normalmente hacen un estudio de la personalidad del comandante, sus conocimientos, su experiencia, y cómo lideró a sus fuerzas en las batallas. Ahí se ven los líderes y ahí se ve la gente con conocimiento y con experiencia. Después de este combate de linderos de ramadilla, se sofoca totalmente y viene una persecución complicada, porque después vienen lo que se llaman las pasadas de cuenta. Después, tiempo más adelante, también vienen las amnistías y todo, porque esto es cuando uno estudia los procesos, siempre es lo mismo. Vienen los levantamientos, los enfrentamientos, el bando ganador siempre toma represalia, pero esto no puede seguir así. Al final, la vida debe continuar. Se dan vueltas las páginas y partimos de nuevo en estos procesos. Esta revolución da inicio a esa década llena de desafíos y de un montón de cosas. Ahora igual siempre se consiguen cosas, porque se modifican, las autoridades de turno hacen lectura de las demandas, se arreglan en cierta medida la institucionalidad para que el país se pueda seguir desarrollando. Eso, justamente eso quería un poco consultar respecto a ese proceso, que es como el cambio significativo de ese periodo de revolución, que si bien quizás no fue tan extenso, pero sí tuvo bajas igual considerables. ¿Qué cambios más o menos importantes surgieron de esos procesos de revolución del 1851? Bueno, el cambio más importante es que por la fuerza se constituye el gobierno y se respeta en el fondo la democracia, que es cuando la gente con su voto dice oiga, yo quiero esto. Claro, claro, o sea, la institucionalidad establecida. Eso no significa que después los gobiernos hagan oídos sordos, porque eso, digamos, cuando uno ha estudiado la historia desde el Imperio Romano para adelante, los cambios se van a producir sí o sí, aunque el bando ganador haya sido tal o cual, si son cuando son avilosos, hacen lectura y dicen oiga, que hay una demanda, veamos qué hay detrás de todo esto, si es solamente la captura del poder o realmente hay necesidad insatisfecha de las que hay que hacerse cargo. Así es. Bueno, en este caso se consolía este gobierno y hace un mandato. Ahí los presidentes duraban creo 10 años en el ejercicio del poder, era una eternidad. Sí, sí. Y después bajaron... Claro, o sea, la gente se va acomodando de acuerdo a las situaciones que van viviendo. Cada época tiene su fin y las organizaciones políticas, sociales y económicas se van adecuando de acuerdo a los nuevos desafíos que tenemos. Nosotros ahora, por ejemplo, que no viene del ámbito político, pero van a cambiar muchas políticas con la pandemia. Esto del trabajo a distancia, esto mismo que estamos nosotros haciendo ahora, va a generar una revolución tecnológica, de trabajo y de todo orden de cosas, donde la manera de relacionarnos quizás por un buen tiempo no va a ser más que esto. Pero nos vamos a acostumbrar y la tecnología seguramente también va a tener un tremendo salto para generar cosas, claro. El otro día hablaba con un amigo y me decía en realidad el contador no tiene nada que hacer en la oficina. Ese hombre puede trabajar desde su casa, tranquilamente. Entonces ahí estamos con una persona que va a estar en su casa, que no está ocupando un puesto de trabajo, que el hombre no va a gastar en movilización, que puede ser más eficiente en el uso del tiempo. Hay como varias ventajas y por supuesto que algunas no tanto, pero son los acomodos que hay que hacer. Ahora esto no fue levantado la pandemia por ningún movimiento de tipo político ni nada de eso, sino que nos llevó a no. Y todavía no sabemos ni cómo, pero la estamos viviendo. Entonces lo que quiero decir con esto es que cada cierto tiempo ocurren situaciones y hay que hacerle frente de la mejor manera posible. Así es, así es. Y bueno, siempre cuando ocurren situaciones así, también de por sí van a haber desarrollo y de por sí cierto hay ajustes, uno se ambienta a lo que está pasando. Y no fue la excepción, cierto, en esa época el puerto de Caldera. Hubo algunas obras o construcciones que también se fueron implementando, como son el faro, la iglesia, cierto, de San Vicente de Puebla en 1862, el primer cementerio Laico. ¿Nos podría comentar un poco de eso? Claro, era un poco con lo que partimos. O sea, acá estábamos en un estado de guerra, sin embargo, esto seguía funcionando. Como decías tú, tenemos, en primer lugar, se funda Caldera, se construye el ferrocarril, el ferrocarril, lo usaron las tropas, lo usaron las tropas para este efecto, claro. Entonces algo que estaba considerado para traer minerales y para traer pasajeros, ahora los ferrocarriles van a ser convertidos en verdaderos blindados y se van a usar para otro tipo de cosas. Pero nosotros teníamos, por ejemplo, una maestranza de ferrocarriles, que hablamos, creo, algo cuando hablamos de Wheel Ray. Esa maestranza fue espectacular. Fue el puntapié al desarrollo industrial atacameño y nacional. Y eran 10.000 metros cuadrados. O sea, no era un tallercito, era una maestranza tremenda. Y también se funda, en diciembre de 1852, el primer cementerio católico de Caldera. Y después llega mucha gente por este ferrocarril, que eran los estadounidenses, que no eran católicos precisamente, ni tampoco los ingleses, y los alemanes menos, pertenecían a otras religiones, y ellos dicen, también queremos tener el maestro. Pero resulta, y se crea un cementerio de disidentes en 1858. Y después llega un alcalde y dice, oiga, somos una comunidad tan chica, porque Caldera ha crecido y después decrece, porque aquí, digamos, dependemos mucho de la actividad laboral que tengamos. Entonces, de repente, teníamos dos cementerios y poca población. Y se refundió en uno solo, que pudiera albergar a toda la gente ahí en su descanso eterno, independientemente del creo religioso. Eso también es un pensamiento muy avanzado para la época. Y eso va de acuerdo también con estos movimientos que querían renovar un montón de situaciones. Tenemos el Faro en 1868, la iglesia de Caldera en 1862. Bueno, ahí nos alejamos un poco de los 50, pero se seguían haciendo cosas. El edificio de la aduana, que curiosamente nunca le hemos podido llegar a la fecha de, ¿cómo se llama?, de construcción. Acá algunos historiadores vivimos haciendo más rescate todavía para tener nuestras fechas. Cada cierto tiempo hay que pegarle una revisada. Y sitúan la aduana, que era este edificio con los dos torredones a los lados, donde está hoy día una dependencia de la UDA. Esa no era la aduana, la gobernación marítima y el telégrafo. Estaba justamente donde está la gobernación marítima ahora, pero con ese edificio espectacular, que quedó en un incendio. Esas son las grandes edificaciones que se hicieron en esa década. Pero hay un elemento fundamental acá. En 1855, Caldera tiene municipio. Y esta ciudad, estos puertos, que incipiente, aun cuando no menos importante, cuando tienen un municipio, se ordena la casa de inmediato. Porque al tener, qué sé yo, un grupo de autoridades que las elige el pueblo, ellos organizan, acá se hacen los famosos planos reguladores, no sé cómo se llamarían en esa época, pero Caldera fue muy bien diseñado por el intendente de Atacama, don José Francisco Gana. Este señor, con arquitectos, con la participación de Wilray, hacen los planos, las calles bien anchas, el casco histórico de Caldera es muy ordenado. Y este municipio va a tener que hacerse cargo de eso y de toda la asistencia. Los municipios son los grandes articuladores de la vida de una ciudad. Tenemos el tema, por ejemplo, de limpieza de las calles, extracción de basura, iluminación, las mismas patentes. Todo eso lo ve un municipio y una tremenda responsabilidad, porque en el fondo es quien ordena y administra la vida ciudadana de alguna manera. Y el municipio de Caldera va a ser realmente importante, porque Caldera al poco tiempo, si bien es cierto es Chañaral, se fundó antes, pero Caldera va a tener siempre una importancia distinta. Caldera va a ser el foco. Es un tiempo que terminó en la minería, o es por el turismo, o es por algo, pero Caldera siempre va a ser una protagonista en todo. Y no es porque yo sea Calderino. Puede ser, sí. Pensando un poco en la función del municipio, también los municipios de alguna manera proyectan las comunas, porque al tener los recursos, también empiezan a proyectar, a pensar en cómo se va posicionando a futuro también esa comuna, cómo se van desarrollando las distintas actividades comerciales. Así que yo creo que es un super hito. Y también, asociado a la iglesia de San Vicente de Paul, llama mucho la atención la arquitectura de la iglesia, que de hecho deja ver que no es algo propio de esta zona, sino que también se trajo del extranjero. Entonces, ahí uno va viendo también esta multiculturalidad que existía en esa época. Mira, en el caso de la iglesia, yo la he visitado con más de un amigo arquitecto y dice que es un enredo de estilos. Partieron con uno, después le pusieron otro pisito, con otra cosa, y al final quedó convertido en lo que es que, por supuesto que es llamativa y es bonita. Y tampoco, fíjate, tenemos ningún documento que nos ligue a la empresa de Eiffel, que dicen que fue el que la construyó. Algunos egrimen como argumento que es muy parecido a la iglesia de San Marco, de Arica, que esas tienen acreditado, que participaron, que se yo, estos constructores, que más que arquitectos, eran constructores de estas estructuras espectaculares. Pero acá en Caldera, yo trato de ser responsable, y cuando no hay un documento vinculante a un edificio, a lo que sea, hay que decir, se dice que fue construido por este señor. Y ahora, si alguien tiene, de la gente que está siguiendo este programa, alguna fuente fidedigna, obviamente que recibimos acá, digamos, la idea es que la gente haga su aporte y que despierte el interés por la historia que es tan interesante. Oye, Claudia, eso es verdad. Bernardo lo dijo, falta que la gente participe, que pregunte, que haga sus consultas, así que lo vamos a estar esperando a través de Instagram y de Facebook, ahí con todos sus comentarios, lo voy a estar leyendo, si quieren hacer alguna consulta, Bernardo, a Claudia, yo la estaré leyendo para ellos. Claudia, ¿te parece que vamos a una pausa comercial? Sí, va a decir lo mismo, me listo la mente. Y aportes también, no solamente consulta, aportes también son bienvenidos. Así es. Entonces nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con más Connect Tour. Eso. ¡Suscríbete al canal! 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 razones, pero poco comentario, así que los invitamos a participar, a comentar, ya que aprovechemos que tenemos a Bernardo acá, todo su conocimiento, a debatir, así que cualquier consulta, yo voy a estar interrumpiendo y te comunico. Muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué quedamos entonces, Bernardo? Si me refresca la memoria. Bueno, vamos siguiendo con la cronología y para pasar rápido estos temas que nos son muy gratos, vamos a tener pero también, por otro lado, en motivo de orgullo para Atacama, vamos a hablar de la revolución de 1859, liderada por don Pedro León Gallo, el caudillo de Atacama. Está un poco más conocida acá en Atacama, sobre todo, pero en la historia de Chile como que le echan un poquito de tierra. Este es un alzamiento importante. Acá había mucho descontento acá, digamos, el tema era el descontento por el gobierno del presidente autoritario Montt. Otra vez Montt. Claro. Y... Acá hubo más preparación, porque digamos, las personas descontentas empezaron a armar clubes y cosas porque tenían mucha restricción para juntarse, para hablar de algunos temas. entonces ellos en ciudades otra vez como Concepción, Talca, Santiago, en varios lugares empiezan a reunirse casi clandestinamente o buscando alguna cobertura. Estos clubes de la igualdad, clubes de esto, clubes de esto, otro, y empiezan a armar un plan para derrocar al gobierno sencillamente. Acá hubo una preparación exhaustiva y la idea general de este plan era tomarse la zona centro, incluida la capital. y todos los adeptos a esta revolución tenían sus tareas específicas. Bueno, acá en el norte teníamos a los gallos, a los matas, una serie de líderes que eran muy importantes y además muy poderosos económicamente. Además, nosotros teníamos razones especiales para participar en este levantamiento porque Atacama era la que producía los recursos pero de una u otra manera iban a dar a Santiago y Atacama seguía postergada como siempre. Las grandes fortunas se iban al sur porque el sueño era hagamos plata en el norte y nos compramos una parcelita un fondo en el sur y ahí vivimos tranquilamente. Pero las fuentes de trabajo realmente estaban acá. Bueno, quebrará en la descubridora del 1 al 15. No te imaginas qué es lo que es. Es ser el santo y seña para empezar la revolución. Revolución. Claro, fue llamada también la revolución constituyente. Y resulta que don Pedro León Cayo fue, digamos, tal vez el hombre más importante desde el punto de vista de congregar voluntades para este levantamiento que se iba a hacer y él rápidamente organiza a copiapost. Pero resulta que los insurgentes de Santiago, uno de ellos dijo que él llegaba con mil hombres a una calle determinada para ir, qué sé yo, a tomarse algunos lugares específicos y aparecieron quince. Oh. Oh, claro. Y muchos de los compromisos que hubo en otras ciudades tampoco se cumplieron. Ah, eso bajaba la historia. Pero por supuesto, pero acá no. Acá don Pedro León Cayo dijo nosotros vamos a seguir aunque sea solos. Solos. Él se dedica a organizar un ejército que en principio eran 600 hombres pero le hizo entrenamiento, se le hizo uniforme. Acá todo copiapó, los distritos mineros y todo estaba al servicio de este levantamiento. Bueno, en la zona sur propiamente tal, va a variar duró muy poco. O sea, las fuerzas del sur en la cercanía de Talca fueron reducidas rápidamente y no participaron más en el conflicto. Por eso, digamos, nosotros privilegiamos en la historia del norte vamos a ver qué es lo que sucedía acá. Acá hubo que hacer de todo. acá hubo que hacer cañones. Imagínate en un lugar donde no hay una fábrica de armamento que alguien tuviera que producir cañones. Y eso lo hizo un señor de Rellío Caravantes, que aquí hay un digno familiar de descendiente de ese señor, nuestro amigo Ulises Caravante. Él era el hombre que solucionaba todo en cuanto a ingeniería. Él fue capaz de armar en las maestranzas y en las fundiciones cañones para este ejército. Se compraron fusiles, pero este señor Caravante hizo la munición, hizo la munición, hizo lo que se llamaron las máquinas infernales. Las máquinas infernales eran unos carritos de ferrocarril que justamente están, eran unos blindados como un tanque de última generación hoy día. Era para evitar que cuando desembarcaran las tropas acá en Caldera y quisieran llegar a Gobiapó, eran rápidamente rechazados. Bueno, al saber que el alzamiento no era en el lugar principal, sino que el secundario era Gobiapó, ahora Gobiapó va a ser el principal foco de levantamiento. Entonces, mandan algunas unidades que desembarcan en Caldera y tratan de llegar a Gobiapó a sofocar este levantamiento, pero no alcanzaron a llegar más allá del Cerro Pichincha, que ahí había unos, ¿cómo se llama? Había árboles, había todo, y ahí estaban las unidades de Don Pedro y Don Gallo y nunca pudieron pasar esa línea. Y eso tenían que, en ferrocarril era un poquito, porque después se iban a encontrar con que habían descarrilado ustedes, o sea, tenían todo controlado las fuerzas constituyentes, habían preparado una defensa espectacular, tenían fuerza ahí. Entonces, las tropas del centro, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, después de un par de meses a pleno sol, sin infraestructura y sin nada, tuvieron que volver al centro a decir, oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer en definitiva? Bueno, Don Pedro de León Gallo, lejos de, bueno, él se autoproclama intendente de Atacama y toma el poder total de la región y tenía Don Manuel Antonio Mata, que era un personaje espectacular de la política y Don Guillermo Mata y toda la familia Gallo y todas las familias importantes acá estaban apoyando este movimiento. Entonces, aún, sí. Sí, sí, una cosa que me llama mucho la atención es que Pedro de León Gallo era una persona joven, no tenía más de 30 años en esa época. De hecho, tenía 29, claro. Era un joven, pero, digamos, con su idea muy clara, él había sido, era regidor y ahí, él, digamos, él asumió este cargo y este mando en propiedad porque él había sufrido, había sufrido el abuso de las autoridades amparado en esa constitución. Entonces, él sabía que había que hacer algo al respecto. Entonces, él marcha sobre la Serena y dice, yo voy a llegar a Santiago y va con sus tropas hasta ese momento el tren llegaba hasta Chañarcillo nomás y después a la Serena había que irse a pie y hace una marcha y logra llegar a la Serena con más o menos 2.000 hombres. Ahora, Santiago había menospreciado este esfuerzo atacarmeño porque decían quién es Pedro y los gallos, un joven, no le dio más importancia hasta que los vence en la batalla de la quebrada de los loros que era en la entrada norte de la Serena y ahí se dan cuenta que Don Pedro de los gallos no anda juzgando que las tropas que él tiene tienen entrenamiento, que tienen un poder de fuego entre comillas importante y que saben combatir. Bueno, la resolución de Santiago es mandar ya un contingente superior a lo que había en la zona, mandan 3.000 hombres digamos, fuerzas regulares, o sea, gente que que estaba entrenada para la guerra. El 29 de abril de 1859 en la batalla de Cerro Grande donde hay un despliegue increíble, van a chocar estas fuerzas y todos quedan admirados de la valentía de estos soldados improvisados atacameños y la energía, la fuerza y digamos los atributos que tenía este tremendo líder que era Don Pedro León Gallo y después se iba a reconocer también el apoyo que hizo este ingeniero Caravantes que fue el que lo inventó todo e incluso como estuvimos bloqueados tuvo que acuñar pesos que se llamó el peso constituyente así es claro esa era la moneda que teníamos para la para la para la la región de Atacama entonces la región de Atacama mostró que tenía niveles niveles de autonomía realmente extraordinarios bueno no solo políticos sino económicos de todo tipo claro era de todo tipo por eso era un poco esta raya acumulada de decir pocha aquí generamos riqueza acá llegó a todo el mundo las grandes fortunas se consolidaron en Chañacillo en Atacama la minería el movimiento portuario esta región siempre dio tanto sin embargo no había el retorno que todos esperaban bueno don Pedro Longayo logra cruzar por la cordillera estuvo en Argentina y después se va a Europa sus combatientes vuelven a a Copiapó algunos tienen qué sé yo que esconderse porque venía de nuevo las represalias esto es el movimiento liderado por Pedro Longayo la verdad que termina según parte de la historia oficialmente con la batalla de Cerro Grande pero sin embargo acaba el levantamiento acá en Caldera fue parte de un joven artesano llamado José Sierra José Sierra era un hombre muy audaz y él le dice a su gente oiga mire acá don Pedro Longayo ha sido derrotado y todo pero los ideales siguen intactos así que sigamos la lucha y con su gente se apodera de las armas de la gobernación marítima y pescan el tren y parten a Copiapó y siendo él un hombre muy básico logra despertar a los copiapinos y Copiapó hace una defensa ahí en la en la plaza no pudieron resistir tanto porque bueno este joven también se siente muy apoyado porque ya venían muchas tropas volviendo del sur que se iban a plegar a este movimiento copiapino que era como el último suspiro de la revolución constituyente 1859 este hombre nadie sabe su paradero ni qué pasó con él sencillamente desaparece en la historia atacameña y copiapina acá en unos cuatro meses hay entre cuatro mil y cinco mil muertos de nuevo acá la población de Chile eran un millón trescientos un millón trescientos cincuenta mil otra vez no había prosperado un movimiento un movimiento de sangre se llaman también pero efectivamente se hicieron cambios cambios importantes no fue en vano don Pedro León Gallo vuelve en 1861 de Europa imbuido de las nuevas ideas que corrían ahí en el viejo continente y fundan el partido radical de Chile acá en copiapó los gallos los mata y otros importantes personeros de la época así que fue un orgullo para los atacameños haber demostrado quiénes somos y esta va a ser por eso nuestro himno de Atacama dice en la guerra y en la paz Atacama digamos todo lo que ha dado Botaveche y Torre Blanca porque después tenemos a Gallo y después vamos a ver el otro capítulo si se produce quienes van a ser los héroes atacameños entonces esta es una cuna de héroes donde se han forjado como dicen con el sol del desierto y las duras arenas que tenemos acá en esta parte acá empieza el desierto más aéreo del mundo entonces haber participado en estos dos hechos es una demostración que el hombre atacameño es un hombre que no va a ser fácil así es no va a ser fácil lo lamentable como en todo este tipo de situaciones la gran cantidad de pérdidas de vida y Yatacama sigue Yatacama va a seguir por mucho tiempo más apoyada en Chañarcillo en la gente de esta zona y en los que vinieron a seguir siendo por mucho rato la fuente de financiamiento de nuestro país Así es Bernardo ¿Te parece si por la hora nos empezamos a despedir un poco de los amigos que están en Instagram y también en base a todo el relato ¿cierto? invitarlos a la próxima semana a seguir tratando estos temas porque nos quedaron nos quedó incluso algunas cosas por ejemplo que no tocamos a fondo como son ciertos nacimientos del Partido Radical pero también nos queda lo que tiene que ver con por qué en Atacama nace la idea de hacer un submarino ¿cierto? en una época en el 1800 final en 1870 por allí ¿por qué nace la idea de hacer un submarino? 1865 ahí sí 1865 cuando cierto sufrimos el bloqueo por una escuadra española ¿por qué nos bloquea la escuadra española en esa época? entonces nos queda ver eso ¿cierto? y nos queda ver también todo lo que tiene que ver con lo que fue cierto el batallón de Atacama y la guerra civil también que se dio posterior a eso entonces ¿te parece si los invitamos a todos? disculpa disculpa claro con mucho gusto o sea yo a mis amigos atacameños a los atacameños que están fuera de nuestra región y a las personas que se yo de cualquier parte es un honor y un privilegio poder compartir estos conocimientos que hemos adquirido a través de nuestra operación en el Casa Tondini Museo Centro Cultural y contarlas al resto del del país y poner esta experiencia ahí en la mesa para conversar y para reflexionar y efectivamente Caldera va a ser el centro de un montón de hechos que van a tener relevancia a nivel nacional Opiapó Atacama hay tremendas historias tremendos personajes y en realidad hay un montón de temas como decíamos recién la gente que quiere hacer aportes que quiere preguntar con mucho gusto puede dejar algunas preguntas y la contestamos en el en el otro programa pero el tema es que sigamos conociendo nuestra región y cultivando nuestra identidad local que debe ser todo lo poderosa que nos dan nuestras raíces así es super muchas gracias Bernardo por esa cordial invitación agradecer que tú hayas compartido en esta tarde con nosotros todo tu conocimiento con tanto amor tanta dedicación y también agradecer a Conexión Atacama quien auspicia este espacio síganos en las redes sociales tanto por Casa Tornini Claudia Trigo Blog en Instagram y bueno para qué decir al Club de los Emprendedores que también facilitan todas estas plataformas y el equipo profesional que está detrás también apoyando este programa así que le damos las gracias a todos muchas gracias Oscar por tu apoyo en esta tarde también no de nada Claudia agradecido de don Bernardo que nos trajo muchas historias y quedan aún más así que los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Connect Tour muchas gracias Bernardo eso gracias a ustedes Oscar gracias Claudia y gracias a los que nos acompañaron que estén bien hasta la próxima chau chau eso Adams a los que nos acompañaron nos acompañaron gracias a todos a vosotros a los que nos acompañaron a los que nos acompañaron todas las principales ¡Suscríbete al canal! Yo amo a mi familia, pero estoy pensando en irme a un co-work ¿Ese de Manquehue? ¡No! ¡Ese es carísimo! ¡Trabajarás solo para pagarlo! ¿Y el de... el cohete? ¿Y el co-work del club? ¡Ese es gratis! ¿Qué? ¡Es un co-work gratis! ¿Un co-work gratis? Adquiere hoy tu membresía COD y obtén el Free Pass para el co-work del club entre múltiples beneficios A pasos del Metro Perú de Valdivia puedes vivir todos los días del año la experiencia del club de los emprendedores ¡Me voy a co-work! A lo largo de los tiempos, la humanidad ha visto a la naturaleza iluminarse Y ahora es tiempo de que tus ideas se enciendan Y no permitas que se apague Co-warden Club ¡Enciéndete!